Y el mediodía se complace en recibir aquí en nuestro espacio a la economista especializada en finanza, Liliana Rodríguez. Muy buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jenny. Mejor ahora. Qué bueno, pues el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante, comportamiento de las personas con el dinero. Cuéntame de eso, porque mira, ya Daniel estaba pensando gastar un dinerito para irse a Buckingham a pasar unos días allá en los palacios y en el jardín. Pero, ¿cuáles son los errores más comunes que las personas suelen cometer con el dinero? Mira, la verdad es que, bueno, primero un placer conversar con ustedes. Gracias, bienvenida, Liliana. Lo cierto es que muchas veces no nos gusta conversar sobre el dinero, no sé por qué. Pero yo palpé la importancia de ello mientras estuve trabajando con mi cocrédito y también en la superintendencia de bancos. Esta misma semana escribí sobre el comportamiento hacia el dinero, en Ojalá. Y eso se basaba en una encuesta que hizo la OECD el año pasado, 2020, en que enfocaba que había tres componentes sumamente importantes para la alfabetización financiera. Y son conocimientos, comportamientos y actitudes. Y los conocimientos, frecuentemente podemos encontrarlos sobre cómo manejar nuestros recursos, informaciones de diferentes formas. Los comportamientos es lo más importante y eso he enfatizado esta semana. Los comportamientos, cómo nosotros nos relacionamos con el dinero. Y esto está muy relacionado con el hemisferio derecho del cerebro. Desde pequeños nos enseñan a pensar, a analizar, y así vamos a la escuela, a la universidad. Pero quizás no nos enseñan la parte emocional. Entonces esa es la parte sumamente importante que quise enfatizar esta semana, es con el comportamiento hacia el dinero. Y si me permiten, quiero resaltar cinco claves sobre comportamiento hacia el dinero. La primera, que puede sonar un poco extraña, pero es cuidar tu salud emocional para cuidar tu salud financiera. ¿Y por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si estás triste, fácilmente que quieras tapar ese agujero emocional, saliéndote a comprar un par de zapatos. Saliéndote a comprar una mercancía. Entonces lo primero es cuidar tu salud emocional para cuidar tu salud financiera. Y no comprar con impulsos. La segunda clave es no permitir que las decisiones las tomen las redes sociales y los medios de comunicación. Cada vez mucho más importante cobra esta vida. Porque nosotros no podemos, no nos pueden los medios de comunicación y las redes sociales enseñarnos a pensar ni a razonar. Porque estas son redes que están transmitiéndonos emociones. Nos están transmitiendo esa emoción de cómo se siente una persona cuando se toma un refresco. Cómo se siente cuando se toma una hamburguesa o cualquier otra cosa. Están transmitiendo emociones. Y las redes sociales y los medios de comunicación no nos pueden robar esa estabilidad emocional. Nosotros debemos de manejarnos. Y son adictivas. Porque déjeme decirle que uno a la primera, uno toma el celular cuando uno está esperando en una fila para pagar. Cuando uno está esperando en el delicates en el supermercado, uno toma el celular para ello. Entonces, estamos constantemente bombardeados de lugares que tenemos que ir a visitar, de cosas que tenemos que ir a comprar. Entonces, donde gastar el dinero hay muchísimas opciones. Pero lo importante es organizarse, definir esos objetivos personales para que la emoción no le gane a la razón, no se imponga a la razón y tomar decisiones convenientes. Y eso me lleva a la tercera clave. La tercera clave es definir tu presupuesto según lo que te haga feliz. Define tu presupuesto priorizando lo que te hace feliz. Si te hace feliz siete de fin de semana, pues ahorra mensualmente para ello. Y reduces las salidas al restaurante. Si te hace feliz comprarte el celular del año, pues deja de comprar ropa para que puedas ahorrar para ello. Son cambios que pueden parecer poco significativos a nivel de presupuesto, a corto plazo, pero que en el largo plazo es altamente eficiente y sobre todo emocionalmente gratificante porque estás invirtiendo tu dinero y estás gastando tu dinero en algo que realmente a ti te va a llenar. La cuarta clave es no comprar por impulso y consultarlo con tu almohada. Y por eso no nos podemos dejar llevar de las emociones cuando estamos viendo las redes sociales. Hay que consultarlo. Yo hago algo, muchas veces yo pienso, bueno, esto me cabrá en el clóset, me cabrá en la casa, antes de comprarlo. Pero son claves que yo recomendaría que se tomen en cuenta de consultarlo antes de... Si uno va a contratar un producto financiero, no podemos dejarnos llevar porque una influencer nos recomendó un producto en las redes porque quizás lo que le funciona a ella no me funcione a mí si yo tengo un negocio. Hay productos que están diseñados para negocios, productos que están diseñados para las personas físicas. Entonces es bueno uno comparar lo que hay, tanto a nivel de mercancía como también en temas bancarios. Y con esto yo no pretendo satanizar las redes. O sea, yo soy una banderada de las micro, pequeñas y medianas empresas, y en eso he trabajado. Y para las micro, pequeñas y medianas empresas, las redes sociales y el internet son herramientas de trabajo. Y permiten llegar a muchos lugares y tener un mayor alcance. Lo que quiero llamar es, quiero enfatizar en que las redes sociales son gratuitas para nosotros como consumidores. Pero nosotros, o sea, que no tenemos que pagar por tener esas aplicaciones. Pero sí estamos pagando con nuestra atención, con el tiempo que duramos en ellas. Entonces, las redes sociales van definiendo, van construyendo un algoritmo de lo que a nosotros nos gusta. Nosotros vamos dejando una huella a nuestro paso por el internet y por las redes sociales. Entonces, las redes sociales van definiendo ese algoritmo de qué es lo que a ti te gusta. Y te van bombardeando con eso que a ti te gusta. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y esa es la quinta clave, es tener claro nuestra autonomía. Tener pendiente que nosotros somos libres de tomar nuestras propias decisiones. Ahí está la información. Ahí sé dónde lo puedo conseguir. Pero nadie nos está obligando a comprarlo o a contratar ese producto financiero. Hay que desarrollar un poco esa capacidad de tener esa cabeza fría y de no caer en esas estrategias de esas plataformas. Liliana, una preguntita. Es fácil muchas veces decir eso, pero ¿cómo tú le recopiendas a las personas que pueden tener un freno, y malas que son compradores tal vez compulsivos, de cómo no invertir el salario de un mes que tal vez por comprar de esa manera utilizan una tarjeta de crédito que luego no van a poder pagar como se debería pagar, y vienen los financiamientos. Entonces, ahí viene el desequilibrio económico mensual que pueda tener una persona. Es decir, ¿cómo se puede frenar? Mira, justamente eso iba a decir ahora, Selena, de que quizás un poco es más fácil decirlo que hacerlo, pero si iniciamos ahora todos los días con pequeños cambios, se pueden hacer un hábito. Cierto. Y esos pequeños cambios lo podemos ir haciendo definiendo un plan de acción y definiendo presupuesto. Plan de acción. Por ejemplo, como tú dijiste, si yo quiero comprar un celular, lo que debo hacer es ahorrar para tener el dinero del celular y no dar un tarjetazo que después no voy a tener con qué pagar la tarjeta. Es correcto. De hecho, las tarjetas de crédito son buenas también, pero hay que saberlas manejar, porque si no vamos a terminar pagando muchos intereses, vamos a gastar por encima de lo que nosotros tenemos la capacidad. Y ahí podemos perder el estrés y crearnos ansiedad sin necesidad. La realidad es que nosotros, haciendo un plan de acción de qué es lo que nosotros queremos hacer, nosotros no podemos trazar una meta de todos los meses ir ahorrando para lograrlo. Yo recuerdo, pequeña, siempre me decían, cuando no había tanto uso de tantas herramientas ahora o tanta facilidad con las tarjetas de crédito, que uno escuchaba a las personas mayores que decían, bueno, yo voy, yo gasto todo lo del mes y lo que me sobra del efectivo es lo que yo puedo consumir para otras cosas. Entonces, hoy en día tenemos más facilidades de poder usar la tarjeta de crédito o tomar un préstamo y eso es una gran ventaja para uno poder crecer, tener su propio hogar, tener un negocio más próspero, pero es importante esa otra parte, que es la que tiene que ver con la actitud, el tercer componente que pienso conversar sobre ello la semana próxima y es de cómo tú te planificas a largo plazo con el dinero. O sea, hiciste un plan, comenzó el año, ¿cuál es tu meta este año? ¿Es viajar a algún lugar? ¿Es ahorrar para dar el inicial para un carro? Que no tengas que sobreendeudarte para poder tener esa gratificación emocional de tu trabajo porque todos los días estás trabajando y tienes que tener también esa gratificación de poder tener lo que tú deseas. Para uno, la felicidad es irse del fin de semana. Para otros es poder ir a un restaurante con su pareja. Lo importante es eso. Por eso decía que una de las claves era definir tu presupuesto acorde a lo que te hace feliz, lo que a uno le hace feliz u otro no. Pero hacer esos pequeños cambios y es vital la parte del presupuesto y del plan de acción que uno puede hacer. Pequeños cambios van construyendo un hábito. Y de hecho, ese informe que al que mencioné de la OSD señala que el grupo que con menores índices de alfabetización financiera son los jóvenes. Son los de 18 a 29 años. y eso se debe también a que tienen poca educación financiera. Y educación financiera tiene que ver con conocimientos, con comportamientos y con actitudes. Y sobre todo con las actitudes los jóvenes que no se planifican. Y eso es importante. Y yo creo que entre todos podemos ir convirtiendo esas pequeñas acciones en hábitos naturales de ahorro. Muchísimas. Hasta los hijos también enseñarles. Bueno, yo a mis hijos se lo he inculcado igual como hicieron conmigo que tuvieran su cuenta de ahorro desde muy pequeño y cuando mis hijas quieren comprarse algo que no le toca porque no le toca es de sus ahorros. De hecho, por ejemplo, mi hija Maya que no tiene edad para tener unos Airpods ella ahorró de sus regalos de cumpleaños, de sus meriendas y se compró sus Airpods. Me pidió permiso pero lo hizo de su inversión y de su sacrificio y esfuerzo. Liliana, una pregunta. Para aquellos jovencitos y jovencitas que quizás no tienen la dicha de tener padres educados financieramente, ¿tú no crees que sería prudente incluir la educación financiera como una materia en el currículum escolar? Debería. Sí, así es. Como bien dice Selina, realmente y como has hecho realmente un llamado Charlie, ahora mismo es a eso, a que se incluya en el currículum. Y está, Liliana, esa materia está en el currículum de los Estados Unidos. Es decir, a los adolescentes le toca en tercero de bachillerato, creo que es. Hay una materia de finanzas personales. Y en Perú, por ejemplo, hay una iniciativa precisamente de finanzas para ti que le enseñan en los colegios a los jóvenes a tener ese manejo financiero. Ese mejor, ese es un gran ejemplo que has dado, Selina. O sea, ellos aprenden desde pequeño, tu hija aprende desde pequeño que el dinero tiene un límite. Y al tener un límite tú tienes que tomar decisión. ¿Qué quieres? ¿Quieres comprar esto o quieres comprar los Airpods? Entonces ella ya determina, sí, yo puedo comprar lo que yo quiero que son los Airpods, pero yo tengo que elegir. Entonces realmente, sí, Charlie, concuerdo contigo, eso debe de ser algo que se incluye y que se incluya en el currículum tanto en los colegios como en la universidad. Por eso resaltaba que la OSD afirmó en ese informe del año pasado, 2020, que el grupo con menores índices de alfabetización financiera son ese grupo de 18 a 29 años. no solo colegios, también a nivel de universidad deberíamos de trabajar en el manejo, en el comportamiento hacia el dinero. Liliana, una última preguntita y te quiero que me las respondas rapidito porque casi nos vamos con el boletín. Viene lo siguiente, una vez que yo tenía un viaje y alguien me dijo págalo, porque aunque tú lo ves caro hoy, es un recuerdo que te queda para toda la vida. ¿Y cuántas veces te vas a ir? Cuando tú recuerdes, vas a estar, ese recuerdo te va a perdurar. El dinero que tú pagás hoy se te va a olvidar en unos años, pero el recuerdo de ese viaje te va a quedar por siempre. ¿Qué tú dices en ese caso específico? ¿Sí o no? Mira, yo te diría que sí de hacerlo, pero con otra forma. Y también hay diferentes formas de ser feliz, o sea, ¿cuál viaje? Yo quiero viajar, pero hay diferentes viajes, o sea, ¿puedo viajar fuera del país? ¿Puedo viajar al interior? ¿Puedo hacer un viaje de un solo día? O sea, lo importante es eso, de tú saber que hay diferentes formas de llegar a esa meta. ¿Quieres hacer el viaje? Sí, pero defínelo cuándo y cómo, porque también hasta en viaje hay épocas donde los vuelos están más baratos, donde los hoteles están más baratos, entonces, eso es, consultarlo con la almohada, planificarte, ver cuál es la mejor época y también celebrar hacerlo, disfrutarlo. Si realmente ya llegaste ahorrando hasta llegar hasta ese punto, lo vas a disfrutar muchísimo más, vas a celebrarlo muchísimo más. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Liliana Rodríguez, experta, economista, especializada en finanzas, que yo creo que esta ha sido una clase de medicina preventiva para los bolsillos, lo que tú has dado aquí. Y deberíamos, Liliana, de dar un par de consejos, de clasecitas a nosotros para los adolescentes, que este programa tiene la facilidad de que también lo pueden escuchar por las plataformas digitales. Me encantaría, me encantaría, Sergina, o sea que, sí, cuando quieran podemos repetir, podemos hacer otras actividades, o sea que, para mí es un plan. ¿Cómo puede ponerse la gente en contacto contigo, Liliana, tus redes? Liliana Rodal es mi cuenta en Twitter, también tengo una página web que es lilianarodríguezalvarez.com, ahí hay una sección de educación financiera, la próxima semana voy a escribir sobre las actitudes hacia el dinero y estoy publicando en Ojalá, Ojalá Multimedia, que ahí pueden consultar todos los artículos que he publicado al respecto. Bueno, ya saben dónde pueden acceder a toda la información que tiene Liliana para brindarnos, te estaremos dando seguimiento, gracias por haber estado con nosotros, continuamos. Gracias.